Cada movimiento ha estado marcado por quien tiene algún jet privado Cada razón no ha tenido el encuentro con el que dicta temor No quiero más esta situación No quiero la guerra que trae la muerte, el odio, torturas Sin más, yo quiero amarte mi amor, sin muerte está a mi alrededor No quiero la guerra que trae la muerte, el odio, torturas Sin más, yo quiero amarte mi amor, sin muerte está a mi alrededor Mirá, va a ver ¿Crees que saque yo foto, Toro? Sí, ahí está, rocha, ahí, así me concede Gracias 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 Bueno, estoy felizmente contento de estar acá Parece que la estatua se está moviendo ahí al frente No sé si eso es un buen signo o un mal signo Pero todos los congresos de Latinoamérica parece que las únicas que se mueven son las estatusas Ahí hay algo En el claro de la luna, donde quiero ir a jugar Duerme la reina, fortuna que tendrá que madrugar Mi guardiana de la suerte sueña cercada de flores Que me salverán